Le pregunto si que me dice como no Entre tus piernas yo me siento cómodo Ni siquiera tengo su teléfono Y ya la tengo encima de mi pa' mi dándolo todo Fue un gusto conocerte En mi habitación Desnudé tu perce Haciéndolo Practicando poses y perdiendo la noción Del tiempo y afuera lloviendo Fue un gusto conocerte En mi habitación Desnudé tu perce Haciéndolo Practicando poses y perdiendo la noción Del tiempo y afuera lloviendo Con el beat llueven los chavos Clic, clic, clic Tocándote eso allá abajo Mi story Dame lo que lo trabajo Mi shorty Siempre se va pa' hasta abajo cuando prendo Juego con tu cuerpo como si fuera un Nintendo Moli, tramo, pelco, pa' el sexo Te la recomiendo Encierra los ojos que ya es tiempo de sentirte por dentro Ponte cómoda Code con soda Creepy pa' viajar Enloquete como toda Si tú estás sola, bebé Llama a cualquier hora Que yo te daré lo que ninguno a ti te da Ponte cómoda, bebé Code con soda, bebé Creepy pa' viajar Enloquete como toda Si tú estás sola, bebé Si tú estás sola, bebé Llama a cualquier hora Que yo te daré lo que ninguno a ti te da Yeah Fue un gusto conocerte en mi habitación Desnude tu perce Haciéndolo Practicando poses y perdiendo la noción Del tiempo y afuera lloviendo Fue un gusto conocerte en mi habitación Desnude tu perce Haciéndolo Practicando poses y perdiendo la noción Del tiempo y afuera lloviendo Yo quiero comerme ese booty Méterle 3 de 3 como ocurrí Satea, perrea hasta abajo y vívete en la movie Si tú no mamá perdiste legal, baby, sorry Yo quiero comerme ese booty Méterle 3 de 3 como ocurrí Satea, perrea hasta abajo y vívete en la movie Si tú no mamá perdiste legal, baby, sorry Satea, perrea hasta abajo y vívete en la movie Yo una Torres Dímelo LaCroix Gay Cuth Por la music Dímelo LaCroix 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 Dímelo LaCroix